Música Hola amigos del grupo cultivadores de orquídeas les doy la bienvenida a este video donde van a poder ustedes conocer las generalidades del riego sobre las orquídeas pues pasen a ver, vamos a tener lo que sería riego en exteriores, riego en interiores riego en un orquídeario, como aumentar la humedad ambiental y otros distintos procesos que pues les van a servir mucho para con sus orquídeas las orquídeas como sabrán pues no se las puede regar igual que otras plantas nosotros a otras plantas prácticamente las inundamos y solemos dejar sobre la base de la planta un plato con agua para que pues pueda persistir bueno vamos principalmente a lo que es el riego en exteriores en esta parte yo aquí tengo una hermosa Papiopedilum Langley Pride que está florecida y que tiene su sustrato ya comenzando a sacarse vamos nosotros a tener un truco, vamos a tomar uno o dos dedos y vamos a meterlos en el sustrato si notamos que está un poco húmedo pues vamos a esperar a que se seque totalmente nunca vamos a encharcar ¿por qué? porque las raíces de las orquídeas al ser epifitas no están acostumbradas a tanta agua ellas están acostumbradas a secarse salvo ciertos casos como por ejemplo las Primipedium que pues viven prácticamente inundadas y alguna que otra de estas Papiopedilum pero esta no es el caso es prácticamente una semiterrestre para eso yo tengo pues esta bomba que es similar a lo que son las bombas de fumigar entonces estas bombas de fumigar tienen una ventaja que pues como pueden observar nos permiten regar en aspersión formando una pequeña lluvia a la planta mi recomendación es que no mojen la flor en este caso como se trata de una Papiopedilum no importa ya que estas flores aguantan bastante el agua y por eso incluso tienen este capuchoncito pero vamos a tomar lo que sería solo el sustrato y vamos a regarlo hasta que comience a drenar por los agujeros bueno aquí tengo yo una cateleia intermedia que se la regalé a mi madre por su cumpleaños recientemente esta cateleia ya está en época de que pues pueda lo que sería ser regada ya como podemos ver vamos a ver y notar que pues el sustrato se encuentra ya vamos a enfocar un poco la cámara perfecto que el sustrato ya se encuentra seco si nosotros metemos la cámara pues es fácil soltar algunas piedras de piedra pomes y pues no sentimos nada de humedad con lo siguiente nosotros vamos a tomar nuestra llovedora o pues en su defecto una jarra de agua y vamos a regar vamos a regar abundantemente hasta que por la base pues escurra agua del sustrato y vamos a dejarla allí hasta que pues nuevamente se seque siendo el riego en interiores pues la frecuencia de riego es mucho menor que en exteriores por lo que pues yo les recomendaría que sea cada dos semanas o dependiendo de como esté el sustrato bueno en este caso yo creo que ya es suficiente aunque no noto nada de agua que sale por la base importante e incluso en interiores no es bueno dejar un plato pues como por ejemplo yo que tengo acá al lado otra flor que es una begonia la verdad no sé lo que es no sé lo que sea pero tiene este plato debajo para pues aguantar la humedad en orquídeas esto lo que va a hacer es producir pudrición de raíces recordemos una regla general en el riego de orquídeas es que las orquídeas aguantan mucho mejor las sequías que las inundaciones bueno amigos muchas gracias esta ha sido la parte de riego de lo que sería interiores bueno aquí tengo yo lo que sería la tercera parte que es el riego dependiendo de los contenedores ya les mencioné el riego de esta debe ser suficiente hasta que pues más o menos empieza a caer un poco de agua por la base y ahí ya empieza a drenar el sustrato está húmedo recordemos que las orquídeas siempre tienen que estar húmedas pero no encharcadas bueno ahora yo tengo acá otro recipiente entre comillas que es pues un tronco esta es una pequeña maxilaria grandiflora que la amarramos con mi madre pues es una epifita y el riego en esta es mucho más abundante y es recomendable que también nosotros reguemos lo que sería este la parte de las raíces sobre todo y la parte aledaña así que vamos a tener húmedo toda esta zona pues esta tendría que secarse tiende a secarse más rápido recordemos que necesitan aireación y riego por lo que pues yo recomendaría que al menos cada semana se le echa un riego es decir si están en la época lluviosa pues aquí en Ecuador tenemos recuerden dos épocas la estación seca la estación lluviosa y pues en la lluviosa yo reduzco los riegos y en la estación seca pues los aumento aquí tengo otro contenedor que sería pues un contenedor con agujeros pues este es principalmente diseñado para lo que sería orquídeas que tiene la flor en la base y pues como pueden ver este también tiene el mismo principio del tronco regarlo hasta que pues esté completamente húmedo el sustrato y también vamos a aprovechar y regarlo por estas partes que pues es una gran ayuda para la planta bueno vamos a mencionar algunos trucos para nosotros podernos dar cuenta que el riego ya ha sido correcto por ejemplo vamos a ver que la estructura de las raíces ¿cómo es? la raíz de la orquídea posee un pequeño hilo que es la raíz verdadera con una cubierta que es la parte gruesa y blanca que nosotros podemos observar que se denomina velamen este velamen es altamente absorbente y posee células que pueden resistir sequías en caso de ser necesario pero pues con un poco de agua vuelve a activarse nosotros cuando vemos la mayoría de las orquídeas con las raíces blancas las epífitas pues simplemente las mojamos y inmediatamente el color cambia hacia un verde claro o un verde oscuro un verde pálido o incluso a veces marrón dependiendo pues de la función que cumplan existen ciertas especies que pues al ser epífitas también las raíces realizan la fotosíntesis por lo que bueno concluyendo con una recomendación es bueno tener una de estas llovedoras como se les dice conectadas a una manguera de jardín en caso de que tengamos nosotros en el orquídeario no vamos a regar todas las plantas de esta ya que pues nos arriesgaríamos a perder las flores de muchas o incluso encharcar otras pero tienen una ventaja que también pues utilicen el principio de la de la bomba de fumigación que pueden utilizarse con lo que sería una lluvia vamos a lanzar lo que sería una lluvia para aumentar la humedad del espacio bueno como reglas generales finales para ya despedir el video y pues desearles una buena tarde, noche o día según se encuentren vamos a colocar lo que sería tres cosas principales primeramente el truco de los dos dedos siempre tomar nosotros dos o un dedo y colocarlo en lo que sería el sustrato recuerden si está mojado pues no hay que regar si ya lo notan seco y que está pues un poco suelto pues hay que regar otra regla que pues no es obligatoria pero es bastante recomendable es regar con riego por aspersión o riego por lluvia como se le menciona evitar regar lo que serían las flores con agua pues sobre todo en cimbidium que pues tienden a perder las flores más rápidamente que si no tuvieran agua otro dato que sería pues colocar las orquídeas con bastante aheación para que pues no exista un grado de humedad tan alto como para que puedan crecer hongos que afectarían a las raíces otro truco que podemos recordar es pues observar lo que sería las raíces que se ponen un poco más duras a lo que se les llega incluso algunas cambian a color verde dependiendo de la especie bueno amigos esos serían todos los consejos que pues puedo compartir de ustedes les agradecería si se suscriben a nuestro canal que se llama Orquiplanet en la parte inferior derecha pues ustedes encontrarán el botón de suscribirse para recibir nuestros videos y distintas novedades recuerden que pueden darle like a este video comentarlo y también compartir con sus amigos espero que pues sus orquídeas florezcan lindas y bonitas una buena tarde noche o día chau chau